Y luego ya vi que se había movido un carro, me moví de ahí a la pura recepción de los departamentos que está ahí. Igual lo mismo le dije, oiga nomás, pero son personas y me muevan. Entonces yo le encuentro, me vieron los del ballet parking, me vieron la seguridad de la plaza y luego después me ven los del edificio que está ahí enfrente. Y en cuanto se suben, pues yo ya me voy al aeropuerto porque aquí cierran las 7. Entonces yo tenía que llegar y yo creo que no hicimos más de 20 o 25 minutos. Llegando al aeropuerto, ya me habla la familia, pues asustados. Y oye, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Pues aquí me está hablando, yo no sabía ni de qué me estaban hablando. Dije, ¿es que están diciendo? No, ya me han dado un video. Me mencionan al último. Creo yo que digo, bueno, me vieron ahí los de seguridad, los del ballet, los de la plaza y me retiré y a lo mejor, o sea, en ese momento pasó, pero bendito Dios, yo ni siquiera un ruido escuché dos notos muy normales. Es que yo creo que como grabaron tantos videos y te vieron, fue bien fácil para ellos mencionar. Pero en todos los videos, creo que me han mandado videos y todo, ni siquiera, o sea, todo está grabado en el momento de la acción, en todos esos momentos, pero no se me tocó y bendito Dios, yo digo, gracias a Dios, no existe, de mi parte, tampoco una intranquilidad, este, por seguridad de un servidor o algo, este, no, si no, pues ya estuvieron pensando con la cosa, ¿verdad? Y ya como usted ve los videos, pues se ve, lógico, muy claro que sí iban, o se aplicó algo fuerte, porque no fue algo sencillito lo que se ve en los videos. Claro, ¿entendés por tu vida? Es lo que le digo, bendito Dios, no, viejo, como veo las cosas y como sucedieron las cosas, y el no estar yo ahí, o sea, tocó la casualidad que se podía todo el mundo, y hasta le digo, hasta bajé el video para decirle, vale, el viejo, aquí en el pueblo decía, y estos dioses, andré, pues. Entonces, no hay, no hay siquiera la duda, oye, si irían por mí o alguien les diría que fueron por yo o algo, o sea, no existe ese temor o esa duda siquiera, no cabe. Pero qué peligroso, pero qué peligroso es que a alguien se le ocurra decir tu nombre, porque, pues, todos los... Yo creo que ahí entra un poquito la cuestión de la responsabilidad de lo que realmente se pueda hablar, decir o no, y eso lo he comentado siempre, no quisiera mencionar siempre desde mis señalamientos, cuando mucha gente se aseguraba y decía, y que sí es, y que se agarra una fuerza, y entonces son, creo que antes de poder comentar algo, ver la magnitud de a dónde pueden llegar las cosas, oye, imagínense, bendito Dios, yo estaba en el filtro de seguridad todavía para pasar al aeropuerto, y le contesté a mi señora, le contesté a mi mamá, le contesté a todos ellos, hubiera, hubiera estado volando y hubiera estado incomunicado más de una hora, ¿se imagina? La preocupación. La preocupación y lo que hubieran sentido mis familiares, oye, Digo, bendito Dios, todos los tiempos y todos sus planes son perfectos. Tu familia. Me dio oportunidades de mi señora fuera más preocupada, yo sí me hablo y me voy a preocupar. De ahí yo me dediqué a hablarle a mi hermano, a mi mamá, a toda la ola, le dije, ¿qué está pasando? Digo, bueno, Ricardo fue el que le dije, oye, güey, ¿dónde andas? Dije, o sea, no haya andado Ricardo ahí, digo, ¿dónde andas? Dicen, aquí con los chiquillos, los chiquillos en la casa. Digo, ah, qué bueno. No, pues ahí anda este chisme para que no, 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 no pueda nada. Yo acá estoy en el aeropuerto, yo todo bien. Y luego ya le hablé a mi mamá, y le hablé a mi papá, toda la ola, le dije, ¿todo bien? Y pues ya nomás digan eso, hicimos el video en ese momento para desmentir, porque estaba corriendo rapidísimo, el teléfono estaba loco un ratito, y empezó a clink, 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 suenan mensajes y llamadas. Y este, pues, digo, un saludote y de verdad gracias a toda esa gente que se preocupó por un servidor que nos ha hecho la llamada, el mensaje.